En el día de ayer recibimos un llamado por el 911, donde informaban que había sujetos ignorados prendiendo fuego un vehículo acá en la calle Sargento Gómez y Valente, en un baldío. Es por eso que el departamento de automotores se llevó al lugar, dando que no solamente estaban prendiendo un auto, sino que se encontraban cinco sujetos masculinos prendiendo cinco autos totalmente fuego. Y uno de los autos, el sexto auto, en proceso de desarme. Así que el personal policial dio la voz de alto, procedió a la aprehensión de estos cinco sujetos y al chequear en los sistemas policiales estos seis autos que se encontraban en el lugar, los seis autos habían sido sustraídos, no menor en diez días de lo que ha pasado y todos los mismos son de la zona centro de acá de Córdoba Capital. Improvisaron un desarmadero en pleno baldío, digamos. Así es, como es política de la Jefatura de Policía, el año pasado se allanó en estos lugares acá en Barrio San Roque, Villa La Tela y Villa Martínez, se hicieron 120 allanamientos, se llevaron 50 detenidos, pero bueno, el delito va mutando. A principios de año nuevamente se allanaron con 50 órdenes acá en Villa La Tela, casi 20 detenidos, secuestro de vehículo, pero bueno, se rompieron dos búnkers que usaban para el desarme y bueno, se han cruzado ahora los baldíos a trabajar en esta modalidad delictiva. ¿Encontraron autopartes? Sí, tenemos aparte de los chasis, de los autos que están pelados, encontramos puertas y repuestos de vehículos. ¿Los autos qué marca y modelo son? Bien, tenemos tres vehículos Volkswagen, tenemos dos FIA1 y una camioneta con pedido de secuestro. ¿Esta modalidad es frecuente o ha sido una sorpresa para ustedes encontrarlo de este modo y en este lugar? Bien, la verdad que una sorpresa no, pero sí sabemos que están cambiando la modalidad delictiva, ya que ahora no solamente usan búnker o talleres para desarmar, sino que lo hacen en la vía pública, en descampado, en lugares de arboleda, para el desarme de autos. Mientras exista además la demanda de repuestos baratos, ¿van a seguir existiendo este tipo de delitos? Debemos saber que estas cosas pasan, esta modalidad delictiva pasan, por el solo hecho de que hay una oferta y hay una demanda. La demanda son todas aquellas personas que compran las autopartes y la oferta es la que hacen estos delincuentes robando vehículos en la vía pública y desarmándolos y vendiéndolos.